Creemos que debe ser un poco más rápido para nosotros y para beneficio de los equipos y sobre todo nosotros que estamos participando en una competencia internacional y que no vamos a tener partidos preparatorios para todo esto. Esperemos que se pueda dar, que se den las pautas, se den las fechas y podamos establecer un punto de partida, así saber a qué atenernos y así saber cómo prepararnos para el inicio del torneo. Estamos adaptándonos, somos muy versátiles y creo que debemos adaptarnos a las situaciones, debemos adaptarnos al contexto que estamos viviendo y debemos prepararnos, ya sea individualmente, pero por lo menos la parte física debe estar a tope. El ritmo del juego toca agarrarlo rápidamente con lo poco que podamos entrenar juntos y lo poco que podamos tener, si hay partidos precompetitivos a las competiciones. Creo que es necesario, es fundamental que el equipo pueda entrenar colectivo, de que haya un conjunto ya que sea compacto y que podamos estar en las mismas condiciones o por lo menos igualarnos a los equipos que vamos a enfrentar, sobre todo en el ritmo de juego que es tan importante, pero sí es algo en lo que debemos pensar y en lo que debemos sobre todo.